¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Acá su amigo Pesca Puerto Mont Ya llegamos a la cabañita Acá en la región de los ríos Nos dieron un dato de que está saliendo Corvina Grande, así que vinimos De Puerto Mont hasta acá Acá lo encontramos con el Amigo Don Leo, y miren Qué maravilla que tiene ahí Él ya se adelantó En la mañanita Y tremenda rubia que sacó Así que ahora el proceso de fileteo Vamos a ver cómo filetea El maestro Vamos a ver por acá ¿Cuánto estaba? ¿Ocho kilos y medio? Ocho kilos y medio Ocho kilos y medio estaba Estaba grandota Lo chica la mesa Vamos a buscar una mesa más grande Te va guiando por las espinitas Esta ya la desangramos antes en la playa Hicieron el cortecito en la cola El cortecito en la cola El cortecito de agallas Y ese cortecito para que sepa la gente ¿Para qué es? ¿Para mejor calidad de carne? Claro, para desangrar ahí ¿Cierto? Y para que la carne no quede Con un gustito amargo Excelente De mejorar Toda la carne queda blanquita Ahí es la cosa Se nos arranca un poquito Cuidado con los de uno Por ahí va la cosa Por ahí va Hasta carnecita Acá hay que romper acá Un par de espinitas Que van ahí Ahí Y ahí después ya se puede ir El filetito Y aquí te va a ir por sobre el estómago Y es con el filetito Y ahí vamos al cuero ahí de la panza Y ahí va saliendo el filetito Mira Entonces Prácticamente Tremendo filete Ni tocamos el estómago Del animalito Si, esta no está eviscerada No Ahí están las vísceras Está completito Y ahí Y después se repite el proceso Por el otro lado Excelente Entonces aquí se le pega Una lavadita Esto Le pegamos una lavadita Y ahora vamos Acá Tomamos el otro cojito Que es un poquito más grande Y nos vamos A sacar el cuero Para que nos quede el filete así Pero ya De película Pura carne no más Ahí Excelente Y acá quedó el pijama Ahí se puede hacer una billetera Una carterita Para la polola Eso Lo tendremos en mente Adelante Ya mi gente Hemos llegado a la playa Hemos llegado Hay harto viento Así que vamos a ver Si es que podemos Pescar con estos señalitos Minow Vamos a ver Vamos a ver Si la suerte anda con nosotros Y logramos Enganchar una Una corvina Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Miren Eso es lo que anda Comiendo la corvina Las pulgas Esto es lo que anda Comiendo la corvina Las pulgas de mar Por eso es que anda Tanta corvina Así que vamos a hacerle Empeño Vamos a hacerle Empeño mi gente Voy a hacerle Vamos a ver Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver hay mucha pero mucha pulga de mar hay demasiada pulga de mar llevo como 5 lances y en 2 ya he traído pulga de mar y en 3 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 cambiamos la cispita a una cispa porque hay mucho viento para llegar un poco más adentro y tener más posibilidad de captura y en 3 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 ahí tenía pique el amigo pero le cortó le cortó anda en grandota acá anda el lobo anda el lobo ahí le picó una bonita le sacó alta alianza con lo que se vio pero le cortó la chispa se la cortó y había llegado hace 5 minutos caballero así que están acá ahí anda el lobo y está comiendo parece que le agarró la corvina así que mire por ahí se va a ver ahí está ahí lo va a hacer un zoom ahí está el lobo esperemos el ansiado pique el ansiado pique vigente ojalá que se dé que tengamos la suerte para poder mostrarle un pique de corvina en estos momentos hay que esperar mire vienen como 3 o 4 olas grandes y después se calma así y es el momento que hay que lanzar para que el señor no venga trabajando bien porque con el tema del oleaje nos hace trabajar bien la alianza entonces viene guateada así que hay que esperar unos minutos a que se forme un poquito plano y ahí lanzarle hay que analizar el mar igual no hay que llegar lanzar 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 hay que estudiarlo también mire por ejemplo ahora se va a formar un poco plano pero hay que abrirle esto hay que abrirle el pick up mire después de esta ola se forma un poquito plano después de esta ola ahí donde cayó el señuelo queda plano hay que eso en este momento en este momento está plano y ahí donde viene trabajando bien el señuelo después de esta ola grande mira ahí anda el lobo ahí mismo ahí anda el lobo va a lanzarle para el otro lado si es que anda el lobo porque andan corvina obviamente está ahí mismo el lobo no Ya mi gente, ya mi gente, tenemos pique, tenemos pique, tenemos pique. No sé si es pique o hay traba. No, es traba, traba, jajaja, falsa alarma mi gente, falsa alarma, eh, se me aceleró el corazón, jajaja, se me aceleró la cullera. Falsa alarma, jajaja, nada que hacerle. Vamos a seguir intentando más. Ya mi gente, vamos a descansar un poquitito, ya como tres horas lanzando ya y no ha pasado nada en ninguna parte de la playa por lo que he visto. Así que vamos a descansar un ratito, para después de la tarde volver a darle porque tiene que salir sí o sí. Hoy sí o sí me tiene que pique una corvina. Así que eso mi gente, vamos a un descanso y después nuevamente a lanzar, a buscarle el todo el día las corvinas. Eso, pique, pique de los lejos. Ahí está el primero. Ahí está el primero. Ahí está peleando dobleado de la captura con la corrina Ahí está caldota ¡Ayúdale! ¡Qué tamaño eh! ¡Buenas peleas! ¡Buenas peleas! ¡Buenas peleas! ¡Y ahí está la chispita! ¡Excelente! ¡Ya! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Buenas peleas! ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Acá su amigo Pesca Puerto Montt Quería contarles de manera oficial que tenemos nuevo auspiciador para el canal ¡Contentísima! Acá estamos con el amigo ¡Hola, hola! ¡Excelente! El amigo Pescador tiene Instagram y a la vez tiene tienda Cuéntenos, ¿dónde está su tienda amigo? Mira, por ahora la tienda está ubicada en mi casa, ¿cierto? Hay una extensión exclusiva para atender a todos nuestros amigos Está en el barrio Santelena Ahí después voy a dar la dirección exacta Igual me pueden contactar por WhatsApp La idea de la tienda es que puedan ir y coordinar por WhatsApp Para que podamos juntarnos, revisar todos los artículos Pueden revisar todo lo que tenemos en la tienda De forma más cercana y más personalizada Ese es el objetivo principal que tenemos por ahora Y bueno, aprovechar que se vienen varias cosas más Relacionadas con la pesca de la corvina Estamos ahora con una excelente temporada Un excelente inicio de temporada Que ha sido buenísimo Ahí se van a venir algunas cosillas Así que eso, dejarlos a todos invitados Eso, mi gente Vayan a seguirlo ahí El amigo pescador El amigo pescador Para que lo vayan a seguir a Instagram Así que eso, mi gente ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Muy! ¡Pero no! ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Cocante! ¡Jajaja! El primer pique Al primer lance que Don Leo me pasó la caña Tuvimos el pique al tiro Tuvimos el pique al tiro El pique al tiro Se me solto Había tío, he tenido pique Había tenido pique mi gente Pero acá están Acá están las corvinas Había tenido pique Pero bueno Vamos a seguir intentando Todo un pique, todo un pique No se quiso clavar bien Pero aquí están, este es el pozón Este es el pozón Así que vamos a seguir con la misma técnica Que apliqué Los mismos movimientos Para ver si se tienta alguna otra Se me aceleró la cuchara gente Se me aceleró Uy, ahí tengo otro pique Tengo otro pique Sentí como me lo tironeó Ya vamos, vamos Tiene que salir, tiene que salir Acá es, este es el lugar Este es el lugar de la rubia Que sale la rubia Dos lances, dos piques Ya caché más o menos Vemos como traerlo Así que esperemos que Haya un tercero Y poderlo clavar Lentito nomás es Me picó acá a la orillita A donde revienta la ola Me picó Ahí le picó al amigo Ahí tiene un pique Falta ya nomás Ahí sacó una Y acá recién le sacaron una Así que falta ya nomás Los piques aquí Ahí haciendo un pique Con acción Y acá Desde esta A la orilla кие Desde esta Y acá Estoyendo Ahí está Bien Ahí está Conexacha 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 Derecho Conexacha Conexacha hay tal pique, hay letal fishing tiene pique, tiene pique hay el amigo de letal fishing, tuvo una captura miren que hermosura de corvina del amigo, excelente cómo estuvo esa pelea amigo? paseo, fue todo el atardecer nomás, porque ha sido más romántico excelente, su tienda, cómo se llama su tienda amigo? letal fishing, la mejor tienda después de pescadores ya amigo, vamos por la vía ya, 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 eso, pique, pique, tenemos pique eso, tenemos corvina, eso, tenemos corvina mi gente, corvina, corvina ahora sí ahí está el ansiado pique, el ansiado pique de toda la jornada vamos eso, eso vamos mi gente miren como saca línea, como roba línea ya vamos a empezar a enrollar para traer, para traerla hacia la orilla ya poquitito nomás vamos vamos, vamos vamos que se puede vamos que se puede, vamos que se puede este momento sin perder la tensión sin perder la tensión para que así no vaya a cabecear la corvina y se nos vaya a ir qué bonita pelea, qué carrera que se mandó qué carrera que se mandó eso ya nos quedaba poquito poquito por el por la luz del sol vamos, vamos hay que arrancar de nuevo vamos que cansa el brazo eso vamos, vamos por ahí se ve ahí se ve hay que arrancar de nuevo el lanceado pique, el lanceado pique eso con la ola lo ayuda con la ola lo ayuda a salir hay que la saquemos ay, que cansa el brazo mi gente que cansa el brazo vamos, vamos ya está cerca ya está acá cada vez más cerca ahí se ve la colita ahí está vamos con esta se acerca más a la orilla vamos vamos, miren miren qué pedazo de colvina mi gente mi gente qué pedazo de colvina hasta que se logró qué pedazo de colvina qué pedazo de colvina qué pedazo de colvina qué pedazo de colvina que me mandé miren ay 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 no saben, el momento de felicidad que tengo en este momento aquí me quedo, miren con esta rubia Con esta rubia Excelente Acarícela, acarícela Hasta que salió, hasta que salió Había que insistirle solamente Y salió Más feliz que nunca Ya mi gente, fin de la primera jornada Espero que les haya gustado el videito Se viene la segunda Que está igual de buenísima Que la primera Así que eso mi gente, lo despedimos De la primera parte Espero que se suscriban al canal Denle me gusta, compartan con los amigos pescadores Y eso, nos vemos hasta la próxima Adiós